Bueno y ya regresamos en este Tribunal de la Tarde como les habíamos avisado y está con nosotros Judith Félix que más sabe de migración en vísperas de Navidad para todos aquellos que quieren enterarse de cómo pueden pues migrar, viajar, conocer, otros que están esperando peticiones de residencia, le habíamos dado los números de contacto para que fueran anotando sus preguntas. ¿Cómo está doctora? Hola señores, saludos a toda la audiencia. Doctora, usted anda como en pintico, usted siempre anda en pinta, pero hoy es viernes, está a doblar. Sí, estoy como así, mi minicito, mi cosa. Ella no está a doblar, ella es de la emprendedora. ¿Cómo así? Hay un meme. Hay un meme con Juan Gabriel arrimado en una mata mirando celosamente hacia el infinito y dice, cuando todo el mundo recibió su doble suelto, menos tú por estar privando de emprender. Sí, eso me pasó a mí, definitivamente, yo soy de las emprendedores que hasta cierro en Navidad porque imagínate la gente no tiene esto. Sí, pero la gente sí viaja mucho en Navidad, o sea que los meses antes tienes mucho trabajo. Y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de algunos tips que la gente debe tomar en cuenta a la hora de viajar. Y decirle a las personas que también nos pueden ver por Instagram, ahí está el Instagram ya abierto, judithfeliz01, vamos a ponerlo por favor en la pantalla para que la gente lo pueda tener, judith con y al empezar, dithfeliz con Z01. Tips a la hora de viajar. Así mismo, aprovechamos también para anunciar los teléfonos, colocarlos, el 809-412-5450 y 1-809-297-75. Señores, ¿cuánta gente queda en los aeropuertos? ¿Por qué? Compran su pasaje, arman la maleta, se despiden del barrio entero y cuando están al aeropuerto hay el pasaporte vencido. Y son vuelos a las 3 de la mañana que la oficina de pasaporte no está abierta para que les den una extensión corriendo o para que hagan una renovación expresa o VIP y se tienen que quedar porque no revisan el pasaporte. Recuerden que para salir a Estados Unidos su pasaporte debe tener un mínimo de 6 meses de vigencia. O sea que no es nada más que el pasaporte esté vigente, sino que tenga mínimo 6 meses de vigencia. Eso me pasó a mí, pero me di cuenta la semana antes. Ah, menos mal, te dio tiempo. Tenemos una llamada, doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hola. Hello. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Hello. Sí, adelante. Estás en el aire. ¿De dónde llamas? Desde Santiago. Le habla Yamilka. ¿Cómo está usted? Hola, Yamilka de Santiago. Señor, el programa está en Santiago. Tenemos que hacer un programa de Santiago, del monumento, por ahí. Vamos a hacer algo chulo, vamos a hacer algo desde allá porque tenemos una audiencia. Y también vamos a hacer algo para que la gente vaya y haga su pregunta en vivo de migración. Excelente. Claro. ¿Cómo te puedo ayudar? Cuéntame. Yo quiero hacer una preguntita. Adelante. Mira, a mí me llegó todo del Centro Nacional de Visa, que la final y todo eso está aprobado. Más o menos, ¿cuántos días me llega la cita? Hace cuatro semanas que ellos me mandaron eso. ¿Y quién te pide? Mi esposo ciudadano. Tu esposo ciudadano. Entonces, una vez se complete lo que tú enviaste, ellos van a revisar si enviaste todo bien. Es decir, si... Sí, sí, ellos lo completaron. Ellos me mandaron la confirmación de que todo salió bien. Pero espera, tú estás desesperada por ese hombre, ¿eh? ¿Tú te enamorás? Apretado, oye, loca. ¡Ay! Eso sí es bueno, que tú no te enamorabas, ¿eh? Pero espera, que llegue esta cita. ¿Usted cree que esa cita me da ahí ahora? Bueno, espérate, espérate. La cita más o menos te llegará de 30 a 60 días. Es decir, que va a ser como para febrero más o menos tu cita. Ahora, si es como tú me dices que te contestaron que todo estaba completo, que todo estaba bien, que no había ningún error, más o menos para febrero será tu cita. Él debe venir. Si ustedes no tienen hijos, ¿está ahí o se fue? ¿Estás ahí? ¿O que ustedes tienen hijos? No, no, no. Ok. Él debe venir a la cita. ¿Qué edad tiene él? 61 años. ¿Y tú? 42. Mira, le lleva como 20 años y está enamorada. Para que ustedes vean que yo creo mucho en la diferencia de edad en el amor, señores. ¿Y por qué ustedes ponen esa cara? Yo creo que tú ves la cara que tienen los muchachos aquí. Dicen que no, que no es por amor. Pero ven acá, tú estás enamorada, ¿verdad? Claro que sí, yo estoy enamorada de mi marido, claro que sí. Y él te manda buena remesa, ¿verdad? Ay, no, mamá. Va a estar más enamorada todavía. ¿Qué tiene que ver el amor con la remesa? Ah, pero espérate, ¿y cuándo tú has visto? No. Venga acá, Susy, que tú no tengas el jamoncito de pavo que a ti te gusta en tu nevera. Dime. Dime. No, mamá. ¿Cómo tú sabes? Ah, porque ustedes, nosotros mismos adentro. Eso es la adecuación, Rosal. Jamón de pavo ahumado. Claro, que es más caro todavía. Doctora. Entonces, señores. Haga la adecuación, 71, 42. 61. 6, 1. 6, 1. Son 20 años. Ay, yo entendi 7, 1. Son 40 y 20. Oye, la canción es el amor, lo que importa y no. Si la remesa llega a otra remesa. Pero, pero que tiene que llegar. Señores, pero es que tiene que llegar la remesa, ya sea él que esté allá o ella que esté allá, porque el que está mejor es el que ayuda a su pareja. Pues suena normal. El consulado lo primero que te pide, enséñame la remesa. Para ver si es verdad, porque eso es lo más lógico del mundo. Te lo he llamado, doctora. Buenas. Adelante. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. ¿Sí, de dónde nos llama? Del kilómetro 11. Le habla la señorita Katherine. Adelante, señorita Katherine. Yo tengo una inquietud. Mira, yo soy hija de una residente americana y en una carta ella nos hizo saber a mi hermana y a mí que nos había introducido los papeles en inmigración. Sí. Pero en ese tiempo yo era menor de edad. Hasta ahora nosotros nos dimos cuenta, pero nosotros no sabemos dónde está mi mamá. ¿No sabe dónde está tu mamá? ¿Tú crees que se le puede dar rastreo a ese caso? Pero ¿cómo así que no sabe dónde está tu mamá? ¿Por qué? Explícame eso. Ella me llevó donde una tía, al campo, a vivir con mi tía y se fue a Estados Unidos. Y hasta el 2011 fue la última vez que ella nos mandó cartas. Ella no nos llama, no nos escribe desde ese entonces. Pero ustedes saben si ella está viva, si... No, no. No tienen ni idea. No. ¡Guau! ¿Y los familiares que estaban con ella o alguien? No, porque mis abuelos, por parte de ellas, viven aquí y mi abuelo, su papá, vivía en Miami y una vez él la contactó, pero ella desapareció nueva vez y no se ha sabido nada. E incluso ellos la han reportado como desaparecida. ¡Guau! ¡Qué triste! Mira, para... ¿Tú tienes el número de casos? No, porque había varias cartas que yo me di cuenta ahora de que ella había metido los papeles en inmigración. ¿Pero te llegaron esas cartas? Sí, al campo. ¿Del Centro Nacional de Visas? ¿Y todo? No, son cartas que ella mandó con su dirección. Ah, es cartas de ella, no son cartas de... Bueno, imagínate. Pudiéramos hacer un rastreo sin el número de casos. Es más difícil, nos toma más tiempo. Pero pudiéramos hacer un rastreo para ver si es verdad primero que hay una petición. Exacto. Eso es lo primero que debemos saber. Y segundo, ver qué tan viable puede ser. ¿Ok? Ok, perfecto. Así que pásate por mi oficina. ¿Tú llamando dónde? ¿De Santiago o Santo Domingo? No, de Santo Domingo. Santo Domingo. Pásate por mi oficina. Te vamos a poner los números de teléfono en pantalla ahora de la oficina. Para verificar qué podemos hacer al respecto. ¿Ok? Ok, me conocen gracias. Porque mira qué es lo que pasa en ese caso, señores. Si ella tiene el caso abierto, el consulado no le va a dar visa. Es muy difícil porque tiene ya un caso de residencia abierto. Mira, vamos con el Instagram. Me dice, bienvenida Lozano. Mi amiga se quedó y entró con visa de paseo y tiene una pareja que es residente. ¿Podría él ajustarla? La respuesta es no. Los residentes norteamericanos no pueden ajustar a sus cónyuges. Para eso tiene que ser ciudadano. ¿Ok? El residente lamentablemente no puede hacer nada. Ella se quedó, va a tener que pedir un perdón y hacer todo un procedimiento. Bueno, Judy, entonces seguimos con otros tips. Otros tips. Para las personas que vayan a viajar. Vencido el pasaporte y vencida la visa. Ahí sí es difícil. Porque si se te vence el pasaporte en 30 días, perdón, en 24 horas, tú puedes resolver. Pero cuando se te vence la visa hay que hacer una cita, hay que esperar que esté disponible, luego esperar que te llegue el pasaporte. Entonces, ahí es mucho más difícil. Y más, si la visa, por ejemplo, después que el presidente Donald Trump entró al poder, pues eliminó lo que tenía Obama. Obama, que después que se te vencía la visa, tú tenías cuatro años para renovar automáticamente. Ahora es un año nada más que tú tienes para renovar automáticamente. Y si se te venció la visa y tú te viniste a dar cuenta, los dos años tienes que hacer todo como si fuera la primera vez. ¿Y con cuánto tiempo puede viajar una persona sin temor antes de vencerse la visa? No, 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 hasta el día antes. Ah, perfecto. Lo importante es que al otro día esté aquí. O sea, lo importante es que para el día del vencimiento esté aquí. Esté en el país. Para la visa no hay problema. El problema es con el pasaporte, la vigencia del pasaporte. Otro tip muy importante. Señores, el dominicano es tan buena gente y tan hablador. Porque hablamos hasta por los foros. Mira, y yo me hago amiga del que está al lado, o sea, una salita de espera para abordar el avión, ¿verdad? Tú te sientas y hacemos, ay sí, que yo voy a poner mi primo y después voy a poner mi tía y mi mamá vivía allá y no sé cuánto. ¿Y dónde es que tú vives aquí en tal sitio? Ay, pero vamos a darnos los teléfonos. Ay, mira, déjame ir al baño. Te voy a dejar la maleta de mano aquí ahorita. Yo voy de una vez para que tú me la cuides. Pase por mala gente mejor. Porque yo he tenido, se lo digo por mi experiencia, he tenido casos con clientes que son mulas. Cargada de droga la mano. Sí, y de repente recibe una llamada. Mira, te descubrieron, vete, huye. No, sí. Y le dejó a mi clienta, le dejó la maleta ahí. Y entonces viene un policía con un perro. Con un perro. Y vino el policía por el perro entero y la maleta ahí en los pies tuyos. ¿Y cómo te dicen? Ay, eso no es mío, eso no es mío, eso no es mío. Mira, tú no te imaginas todo el procedimiento que hubo que hacer para poder, primero, resolverle lo de su visa, porque la visa fue cancelada. Ella salió por todos los periódicos. Ustedes no se imaginan. Y que no están llevando paquetes también. Hay gente que le dice, llévame de ese paquete. De los paquetes vamos a hablar ahora después de la llamadita. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero eso será breve, para luego entonces bajar a piso y seguir comenzando con Judy, y sobre todo, pues, acudiendo, echando sus llamadas, sus inquietudes para ella. Vamos a ver. ¡Volvió Juanita y dijo que no volvía! ¡Volvió Juanita y dijo que no volvía con una maleta cargada de mecanía! ¡Volvió Juanita con su polla a la pintada de pácaro psicológico! ¡No, Juanita! ¡Señores! ¡Fuera del aire aquí! ¡Llamen a la doctora Judy Félix, 809-412-5450! Y en el interior, sin Carlos, 1-809-200-9775. No nos pueden dar esos sustos, atención, Gabriel, nuestro director, porque aquí uno estaba compartiendo de cosas inocentes, pero cosas que no se deben decir en el aire. ¿Qué? ¿Quién es ponerle la vaina de Franklin? ¡Quíteme! Judy, cuéntanos de los paquetes que se lleva. ¡Llévame ese café, Santo Domingo! ¡Pero empaquetado con tape, que tú no lo puedes ni abrir! ¡No, pero ustedes no vieron el video del dominicano que se fue a... Porque él vivía en España y llegó a España y lo para la policía ya, que la policía es la que se carga de inmigración. Dice, pero ¿y qué es lo que usted lleva? ¡Ay, yo no sé, eso fue la mamá mía que me metió todo eso ahí! ¡Pero qué es lo que huele, qué es lo que huele! ¡A bichuela con dulce, envuelta! ¡A bichuela con dulce! ¡Hasta bichuela con dulce! ¡Hasta chicharra! ¡Hasta chicharra! ¡Hasta chicharra! ¡Habíamos una muy mala fama! Yo recuerdo en uno de los aeropuertos, no recuerdo si fue en Nueva York o si fue en Orlando, que lo primero, no habíamos ni llegado a la parte de meter las maletas para revisarlas y la señora me dijo, ¡Dominicanos, you're bringing dulce salami! ¡Salami! O sea, ya la mujer te tiqueta. Pero eso se da en todos los extractos sociales, porque yo tengo una amiga muy fina, ella, pero muy fina, que la pararon con cuatro salamis que la llevaban. Es que él ya no sabe igual. Se puede un servicio público. Y el oficial de migración le dijo, tú tan bonita y blanquita, y mira, tres salamis. Un servicio público, Judy, ¿se puede o no se puede llevar salamis a los Estados Unidos? No, es que sí se puede, porque tú te lo llevas en la maleta grande y eso, pero el problema es cuando te lo llevas en la maleta de mano, en la maleta de mano no te puede llevar nada. Ahí hay gofio, allá no hay gofio, canquiña, canquiña. Allá venden todo eso, señores, ya, por Dios. Mira, 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 mira. Aguacán. Plátano, casabe, así mismo es como está ahí. La cerveza, presidente, allá la venden a noca, la de aquí a la buena, que no es lo mismo como la de allá. Romo, si me llevé yo, no es ajena. Antes llevaban sancocho, ahora también. Oiga, lo que me pasó a mí. Con tu olla. Doctora, oiga, lo que me pasó a mí. Yo tuve hace como tres meses en Los Ángeles, doctora. Y cuando el día íbamos de aquí para allá, el vuelo es con el carro en Miami, y de Miami otro vuelo a Los Ángeles. Doctora, aquel domenicano era una cosa terrible, doctora. Entonces, aquel vuelo no dan comida, sobre todo los vuelos porque. Le dan una pica, una galletita, unos disparates. Lleno de aire. Doctora, nos montamos el avión, todo el mundo ahí, de aquí para Miami. Era tipo 11 de la mañana. Doctora, a las 11 y media, una pareja de esposo, como de 50 años. La doñita y el 6. O sea, que el asunto baja. Sí. Doctora, ellos sacan la maleta. La maleta de mano, una funda negra. Yo de tapar. Doctora, un plato de arroz con habichuelas. Mira, 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 mira. Yo no sé cómo ellos pasan eso, si fue con papel de aluminio, yo no sé. Sí, quizás lo disfrazen. Oye, sacan uno de sus platos de arroz con habichuelas. Y práctito el mundo. A comer. Y ese olorcito. A chupar. Y que no se hagan abriendo. Para los vuelos para Europa, que son un poquito más flexibles en cuanto a lo que se lleva. El arroz con habichuelas ya es medio falso. Como que no sabe igual. Señores, vamos con los teléfonos. Buenas. Sí, buenas tardes, buenas noches. Adelante. Sí, gracias, me escuchan. Sí, le oímos. Una preguntita para la licenciada Judy Feli. Judy, soy Jaime García, Santiago. Tengo mi residencia a Estados Unidos. Y alguien, yo como no puedo vivir en Estados Unidos en estos tiempos, tengo mi esposa y mis tres hijos allá. Alguien me dice que entregar la residencia, que había posibilidad de yo lograr una visa. Yo voy al consulado y el consul me dice, no es un intercambio. Si usted entrega su residencia, tiene que entrevistarse con otro consul para ver si le aprueba la visa. Y yo entregué la residencia y no me dieron la visa. ¿Qué puedo yo hacer? Gran ejemplo ese. Gran ejemplo ese. ¿Y tú fuiste sin ningún tipo de asesoría? Sí, no fui sin asesoría. Ese es el problema. Señores, lo importante de usted es donde abogados expertos en el área, no donde llena papel, y vaya a ser un abogado con este tipo de casos. Mira, en este caso, miren, ¿vieron cómo es? Es que no existe un cambio automático de que yo entrego residencia y me dan visa. Eso no es así. Tú entregas la residencia, renuncias a todo y solicitas la visa el mismo día, pero debes de estar muy bien. Y yo una vez le pregunté a un consul y le dije, pero ven acá, si la persona te está entregando la residencia ya automáticamente, y te está diciendo, mira, a mí no me interesa vivir en tu país, toma tu residencia. ¿Por qué ustedes no le dan la visa automáticamente como lo hacían antes? Y él me respondió, ¿tú sabes cuál es el problema? Que nosotros necesitamos un turista que nos vaya a gastar, un turista que nos genere, ¿verdad? Que me mueva la economía, no un turista, un residente que entrega la residencia porque no tiene para pagar el pasaje cada seis meses, entonces, como turista, ¿qué me va a aportar? Y tiene lógica, porque lo que le interesa es que no sea una carga, que le conlleve algún beneficio, entonces, lo principal es prepararte, sobre todo económicamente, tu liquidez bancaria va a ser muy importante, y los lazos que te aten aquí, por ejemplo, si tienes un trabajo, si tienes un negocio, si tienes unos ingresos fijos, eso va a ser esencial. Así que pásate por mi oficina en Santiago y vamos a averiguar, no hay un monto específico, todo depende de tu situación, por eso es que es tan bueno evaluar, porque yo no te puedo poner 250 mil pesos en una cuenta bancaria cuando tú ganas 10 mil. ¿Tú entiendes? Entonces, yo quiero hacer una consulta aquí gratuita. Ay, Dios mío, pero fuera del aire. Aprovecha que esto es gratis. No, fuera del aire no, nos van a poner a hablar de otras cosas. Yo quiero ir para Europa. La maravilla del mundo. ¿Por qué la subida de España? ¿O no con la visa de España ya pueden entrar los otros? Con cualquier visa exchange puedes entrar a todos los estados miembros del acuerdo exchange. ¿Y cuál es la más fácil para conseguirla? Yo diría que Alemania. ¿Alemania? Pero, fíjate que los alemanes son excepcionales, saben mucho los alemanes, señores. ¿Qué pasaba? Que mucha gente, como Alemania era un poco más flexible en los requisitos, solicitaba la visa para Alemania y se iba a España y no llegaba a Alemania. Entonces Alemania dice, ok, tú déjame ver si tú calificas, calificas para la visa, pero te entrego el pasaporte esta tarde, ¿cuándo me traigas el pasaje comprado hacia Alemania? Vamos a ver qué nos dice esta llamada. Para garantizar que vas a entrar a su territorio. ¿Y a gastarle? Buenas. ¿De dónde nos llaman? Sí, buenas. ¿Su pregunta? Sí, mi esposa es residente americana, me pidió en abril del 2017 y aún es la fecha que todavía no me han dado aceptación ni siquiera. Quiero saber qué podría estar pasando. ¿Qué edad tiene ella y qué edad tú tienes? Ella tiene 36 y yo tengo 35. Ella tiene 37 y yo 36. Ok, ¿ustedes tienen hijos? Sí, tenemos dos hijos. Ok. Dos hijas en común, de hecho son residentes americanas. Muy bien. Oye, ¿cuál es el problema? Es que hay un retraso ahora mismo. Ya tú tienes un año, ya debió llegarte la aprobación, pero hay un retraso. Lógicamente este gobierno no le da prioridad a lo que es la inmigración y por eso son los retrasos. Entonces, más o menos en seis meses más debe estar llegándote la aprobación y en otros seis meses ya la cita. Si hacen todo de manera correcta, si llenan bien los formularios y todo, cuando te llegue la aprobación, pásate por mi oficina y nosotros te ayudamos en el procedimiento para darle seguimiento. Imagino, Judith, que dentro de los tips está el tema de la dirección, que se la ponen en China cuando uno llega. Sí, eso es otra cosa. ¿Hacia dónde usted va? Ese es un punto importante. Ese es un punto importante. Tú tienes que saber a dónde quién vas. Señores, si usted va donde su primo, diga que donde su primo eso no importa. Se pueden estar diciendo mentiras que es donde un amigo porque piensa que no va a quedar. Ellos saben que todo dominicano debe tener a alguien en Estados Unidos. Un primo, un amigo, un hermano, un compadre, quien sea. Ponga la dirección, está acá, si es un hotel, apréndase la dirección y anótela. Y, por último, y no menos importante, aparte de lo que tú decías, Julio Ernesto, de la dirección, también es muy importante el dinero que se lleve en efectivo. No se vaya con 20 dólares, ni con 100 dólares nada más. Váyase por lo menos con sus 500 dólares ahí en efectivo mínimo. Para que, no, pero entonces siempre hagan a noviajes. Mira, póngamele a la doctora para despedir el licu de la coco. ¿Qué es lo que tiene? No, vaya, el que pone a todo el mundo bonito. Es bueno ese, es bueno. Yo estaba chiquita y lo bailaba. Vamos a tomar otra llamada, ¿verdad? Antes de finalizar, buenas. Una más, adelante. Sí. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Santiago. Ah, pero no vamos a mudarnos para Santiago. Tenemos, oye, bien, atención mi gente de Santiago, tenemos oficina en Santiago, vamos a poner los números de teléfono de mi oficina en pantalla para que anoten y hagan su cita en Santiago y vamos a ver cuándo hacemos ese programa de allá. Así es. Vamos a organizar. Cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, bien, yo quiero preguntarle algo. Yo soy categoría F2B y... Rapidito que se nos va el tiempo. Mi petición llegó hace... Yo soy del año 2014. Mi petición llegó... Mi preaviso llegó hace unos meses. Sí. Y quiero saber... ¿Quién te pide? ¿Tu mamá, tu papá? Mi padre, realmente. ¿Tu padre residente? Quiero saber... Yo quiero saber más o menos como para qué tiempo... ¿En qué tiempo... Te faltan tres años. Más o menos dos años y medio de espera. Tranquilito ahí, que no te vas por ahora. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Sí. Probable algo. Pero ven acá, eh. Pero, Vicocho, pero que tú me llevas dos años. Lo que pasa es que el color te ayuda, mío. Pero tú me llevas como dos años. Lo que pasa es que ese color tuyo te ayuda, Vicocho. El color liga el suave. No, mire esa queratina, mi amor, como dice mi amigo Vianney, que después que se pasa queratina... Y también el hombre, Iván Reserva, escucha a mi voz y todo. ¿Viste? Este hombre está bien. Ajá. Él hizo así, él como Vianney hizo así, después que escuchaba a mi servicio, hizo así. Sí, sí, sí. Digo, bueno, hay problemas. Me imagino. Oye, ¿por qué que no vienen las esposas? Pregúntate, Fran, ¿a qué hora te vas para la casa? No vienen las esposas con el payumbo, para el amor, ni que me buscame. Claro. Suerte que está un pueblo. Y te acercas de aquí ahora, tú no puedes decir que no. Porque el lugar suyo es junto a su esposa. Especialmente los viernes en la noche. No, en el sitio de los mojitos que dijo el amigo aquí. Vamos a despedir con una última llamada. Una última llamada para despedir. La ñapa, la ñapa. Buena, que estamos en Navidad. ¿De dónde llamas? De la capital, Santo Domingo. ¿Cómo te ayudo? Le voy a hacer una pregunta. Yo viajé de manera ilegal, o sea, en Yola, Puerto Rico. ¿Y cuándo? En el 1991. Entonces, quiero saber si eso me afecta todavía en este tiempo, para pedir visa. ¿Y qué tiempo duraste allá? ¿De una vez te deportaron o te quedaste aquí? Sí, yo fui, yo iba para Nueva York en un vuelo, compré. Sí. Me agarraron ahí. Ok. Entonces, me preguntaron, me dijeron que yo tenía derecho ahí donde un abogado, donde un juez. Juez. Hola. Sí. O, si querías, me mandaron para atrás con el mismo vuelo, voluntariamente. Y yo le dije que no, que me mandaran voluntario para atrás. Bien. Bien. Bueno, querido, pues, eso se queda ahí. Eso no se borra. Eso es mentira. Eso va a estar ahí para toda la vida. Te toca ir. Hay que evaluarte para ver si calificas. Y puedes pedir un perdón. ¿Ok? Pero para que te perdonen, debes estar muy bien económicamente, socialmente, familiarmente. Así que pásate por mi oficina y vamos a evaluarte. Pero se puede, pero se puede. Gracias. Se terminó esto. Mírame el disco de la Coca. Ah, la cancioncita de la Coca. Pero es que es lo que le pasa. Esta gente está muy desacatada. Y a mí que me encanta bailar. Todos, todos te felicitan cuando viene de aquel lado. Vino con siete maletas, el hombre llegó parado. Parado, parado, el hombre llegó parado. Parado, parado, el hombre llegó parado. Se ve que te encuentro. John Hila. Se ve que te encuentro. Dotey. Se ve que te encuentro.